Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial os voy a enseñar a pegar piezas. Vamos a hacer, como siempre, una rueda de un robot que va a tener un porta ejes. Esto ya nos lo conocemos, comenzamos por la rueda que va a ser un cilindro de diámetro 50 mm, altura 5 mm, y la vamos a hacer ya suavizada. Ahí tenemos la base de nuestra rueda, y ahora le vamos a meter el porta ejes, que es otra pieza separada, que va a ser otro cilindro, de diámetro 20 mm, altura 20 mm, y que también esté suavizado. ¿Veis? Fijaos, ahí tenemos ya nuestro porta ejes de la rueda. Ahora mismo, esta pieza en realidad son dos piezas independientes, la base de la rueda y el porta ejes. Si ahora queremos hacer, convertirlo, pegarlas y convertirlo en una única pieza, aplicamos el operador booleano unión. Hacemos unión, y aquí indicamos las dos piezas que queremos unir. Ahora, si lo renderizamos, no notamos ninguna diferencia, pero al ser ya un objeto único, podemos aplicarle los operadores que ya conocemos. Por ejemplo, podemos trasladarlo. Translate 50, 0, 0. ¿Veis? Ya se aplica directamente sobre el nuevo objeto. Pero también podemos hacer taladro sobre esta nueva pieza. Entonces, para completar la rueda, vamos a hacer el taladro del eje. Si recordáis, lo único que tenemos que hacer es definir cuál va a ser la broca, que va a ser un cilindro de métrica 8, por ejemplo. Altura, más vale que sobre que no que falte, le vamos a meter 80, y lo suavizamos con 30. Recordad que la broca tiene que atravesar completamente la pieza, por tanto vamos a centrarla. Ya la tenemos ahí centrada, y ahora hacemos la diferencia. Difference. Entonces, a la pieza que tenemos, que es a su vez la composición de dos elementos, le vamos a restar el taladro. Y con esto nos saldría la pieza. Es importante, desde el principio, dejarlo todo bien documentado, porque veis que la cosa se puede ir complicando. Pero este es un ejemplo de cómo podemos ir aplicando uniones y diferencias para crear taladros y pegar piezas. Y con esto es con lo que podemos construir piezas mucho más complicadas. Vamos a documentarlo. Esto va a ser nuestra rueda. Rueda, en realidad, esta es la rueda con porta ejes y taladro para el eje. Esto sería lo que es la rueda. Esto sería la base de la rueda. Esto es el porta ejes. Y esto de aquí es el taladro. Ya tenemos lista nuestra pieza. ¡Gracias! ¡Gracias!